En alguien confío pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla En alguien confío pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla Sigo al tiro en la jugada, no soy pendejo de nadie No confío en mi hijo en la gente, un gran consejo de mi padre Porque estoy una persona cercana a ti, puede fallarte Por eso levanté la mirada y sigue pa' delante Tengo un chingo de amigos que se deseen ser carnales Cuando los necesite y me oyeron como cobardes Ahora me miran que canto rap que sigo pa' delante Ya llegan arrepentidos, todos oye disculparse Mejor tú vence el rollo que su tiempo ya pasó Pues la vida me ha enseñado a no confiar en nadie Solo los verdaderos amigos siguen a mi lado Y que se vayan al carajo todos los que me fallaron En alguien confío pues tengo enemigos Varios envidiosos que quisieran acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla En alguien confío pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla No todos son camaradas eso lo tengo bien claro Por eso nadie confío con mi desde bien chaval Lo fue que le salí al barrio a cotorrer con camaradas Pero después me di cuenta en que habla mierda a tu espalda Desde ese día yo nadie confío Siempre ando solo como quiera Cuando tengo problemas wey yo no corro Yo me la he rifado solo como un perro de pelea Ya me he topado a la flaca a veces la he mirado Cerca cuidado de quien confías perro Porque existe envidia más si eres de barro Jome tu entenderás bien la vida Yo te digo ponte pilas Tómalo como un consejo Si si le salta el barro compa el chileno Hacia pendejo En alguien confío pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla En alguien confío Pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla En alguien confío Pues tengo enemigos Varios envidiosos que quieren acabar conmigo Me pongo al tiro por donde vaya Pues el que se dice ser compa es el que más falla Varios envidiosos que quieren acabar conmigo En alguien confío Gracias por ver el video.